Pero antes, lo prometido es deuda. Atención, con su narración incluida. Primer gol de Enolito en el fútbol profesional. Debuto en el Sanluqueño con 15 años y su primera rueda de prensa. Una joya para el recuerdo. El pase es correcto. Ojo. ¡Qué bonito! ¡Wow! ¡Gol! ¡Gol! ¡Enolito! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo! ¡Qué golazo ha quitado las telarallas! ¡Qué golazo! ¡15 años! ¡15 añitos! ¡1987! Pero al entrenador o no? ¿Qué ha confiado en mí? ¿Y tú lo esperabas? Yo, yo no me lo esperaba. Porque vi el portero en el más palo del primero que el segundo palo. Y el viento iba al corte por... ¿Qué suerte nada? ¿Cómo intentaba el portero más? ¿Qué suerte nada? ¿Qué suerte nada? La jugada de expulsarte porque ha expulsado tu barrio. ¿Tiraste al portero para expulsarlo? ¡No, mago! ¡Tiro queriendo! ¡Qué descaro! ¡Qué atrevimiento! Gracias a Canal Costa Noroeste y a Carlos Ríos por este regalo.